Yo creo que tenemos que hacer un partido muy inteligente, sabemos de las virtudes del equipo rival, hay que plantarnos bien en el terreno de juego y pues está ahí la invitación por los cuatro puntos, tenemos que también proponer el partido y buscar atacar para llevarnos el buen resultado. Sí, así es, lo tomas más en serio, ahora sí que ir a proponer de visita, no tanto ir a cuidar el resultado por ahí, a buscar traerte un punto o por ahí los tres, pero ahora con esto de cuatro puntos creo que se hace muy interesante para los equipos de visita, hay que ir a proponer y bueno, sacas una muy buena ventaja en la tabla. Bien, la verdad lo veo con muy buenos ojos, es una vitrina importante para el ascenso, para la liga, para que volteen a ver a la división de plata, como por ahí le dicen, y está muy bien, la verdad me parece perfecto los tres de ascenso.